Amén y se oscurece la fe Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Cuando aparece la luz y nos sentimos felices Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Madre de todos los hombres enséñanos a decir Amén Amén